Hola Arquenautas, bienvenidos a esta sección denominada Arquireseñas, donde cada semana les traeré un resumen sobre una importante obra de la arquitectura mundial. Mi nombre es Luis y este es mi canal ArqLev. Comencemos. Facultad de Estudios Islámicos de Qatar La Facultad de Estudios Islámicos de Qatar, en Doha, lleva a cabo un trabajo pionero en el campo de los estudios islámicos, las artes, la arquitectura y la sociedad islámica contemporánea. Esta agenda progresista llevó a Manjera y Barth Architects a explorar propuestas de construcción innovadoras basadas en precedentes islámicos históricos, que también se relacionen con la idea de Qatar como un centro geopolítico, donde se debate activamente la identidad islámica contemporánea. Además de la Facultad de Estudios Islámicos, el edificio incorpora la mezquita del campus de Education City, en un esquema programático que explora la relación de conocimiento y luz, donde el Corán enfatiza la importancia del conocimiento para alcanzar la iluminación. Mediante una planta organizada en espiral, que conduce desde las aulas y las oficinas de la facultad, hasta la mezquita. El esquema también establece cuatro jardines islámicos alrededor del perímetro del edificio, y un patio caligráfico en el centro, al tiempo que una cinta de caligrafía une las aulas y las elevaciones externas con los diversos elementos que componen el edificio, a través del verso coránico. Y hasta aquí por hoy Arquinautas. Si quieren profundizar sobre el tema, tienen las fuentes en la descripción, junto con el enlace a Patreon, por si desean colaborar con la creación de los videos. Muchas gracias por ver el canal, y no olviden dejar su like, compartir y suscribirse si el video fue de su agrado, además de dejarme en comentarios que les pareció. Nos vemos en el próximo video.